¿Qué tal mis amigos? Aquí estamos con el tocan mayor Mario Quintero, señores, los tocanes de Tijuana, Chicago, Illinois. ¿Qué manera de cerrar Mario esta noche? Muchas gracias a toda la gente de aquí de Chicago, la verdad que es una gran oportunidad, siempre es un gran gusto estar con este público que siempre nos ha dado el cariño y el apoyo durante tantos años. Muchas gracias a todos y a cada uno de los que vinieron esta noche. Muchísimas gracias en nombre de todos los tocanes de Tijuana, siempre es un placer, un orgullo poderlos saludar y poderles confesar en vivo con nuestra música. Oye Mario, esa chona ya traspasó fronteras, ya se oye allá por tu país, no sé por dónde esa chona. La chona la verdad que nos ha sorprendido, no deja de sorprendernos, bendito Dios, es un tema que se ha colocado en el gusto de la gente en todo el mundo. En el diario nos llegan videos desde Asia, de todos los continentes, la gente bailando, cantando y disfrutando la chona y para nosotros lo decimos con mucha humildad, es uno de los temas que le tenemos un cariño súper especial y bueno, nos llena de orgullo haber sido los creadores de la chona, verdad, un tema que sin duda tiene más de 27 años que lo grabamos y sigue estando en el gusto de la gente, a veces lo tocamos hasta 3, 4 veces en una noche. Ahí está mi gente, vamos a despedir aquí de Chicago Green, hoy es aquí la descarga musical con los tocanes de Tijuana. Mario Quintero, señores, el tocan mayor, ya ahí está la descarga musical, vámonos. Gracias a todo el equipo de descarga musical de parte de Mario Quintero y todos los tocanes de Tijuana, muchas bendiciones y gracias por la oportunidad.